Julia Rometi y Víctor Costales son dos artistas que viven desde hace varios años en la Ciudad de México. Se asientan allí tras un periodo largo de viajes por distintos países y distintas partes del mundo. En uno de estos viajes, en una pequeña biblioteca de Chiapas, se encuentran un libro que se llama Catálogo de Textil y Obra Popular de Chiapas, que reúne de alguna manera varias colecciones, tres colecciones de textiles y de objetos de artesanía y de arte popular de la zona. Es un libro bastante extraño porque por una parte tiene una serie de fotografías de todos estos objetos y por otra parte descripción de estos objetos. Las descripciones son descripciones muy detalladas, pero las fotografías son fotografías veladas, de baja calidad, en blanco y negro. Lo encuentran y deciden intervenirlo de alguna manera. Eso da pie a un facsímil que editaron en 2015 que se llama Blue Has Run y que es de alguna forma el germen de esta exposición. La exposición Little Animal Astros, que viene de un fragmento del texto de un facsímil que hicimos en 2015 que se llama Blue Has Run, reequilibriando el texto con las imágenes, como quitando mucho el texto, como haciendo una limpieza de texto, dejando solo fragmentos de texto y dejando las imágenes como están en el catálogo del autor de Chip Morris. El momento en cuando hay una secuencia de palabras que no necesariamente quiere explicar o decir algo, se convierte en un material primo, primario, o sea, en una materia prima, a la par con el cemento o con la cerámica o con el barro o con la palma. Es la frase la que va a formar la pieza, es la frase que va a dar pauta a que suceda tal o tal trabajo. Y básicamente eso es lo que se va a ver en la exposición, junto con piezas que de una manera u otra orbitan alrededor del mismo universo del libro o que también pudieron haber dado la existencia a ese libro. Azul Jacinto Marino es una plataforma que construimos como pretexto para meter un montón de cosas adentro, sea conceptos filosóficos o nuestras curiosidades alrededor de la antropología o el trabajo con material. Es una ficción que seguimos desarrollando desde hace unos tres o cuatro años. Roca Azul Jacinto Marino errante es lo primero que realmente existió de esta idea nuestra de Azul Jacinto Marino. El motivo que está en la baldosa es una cosa que se llama Tumbling Blocks. Lo interesante de este motivo es que es un cubo que tiene una perspectiva que crea una ilusión óptica. Lo que nos interesa mucho en este es la posibilidad de hacer una cosa con dos posibilidades de visión y de perspectiva en uno. Lo que tenemos atrás, estas palmas, son de la colección Azul Jacinto Marino. Entonces, por eso en el título tienen la cortesía Azul Jacinto Marino. Hay un doble juego polisímico con esta obra, es la palma. Cada módulo está hecho con una capa de lluvia, que es un metro por un metro, que es un artefacto que sigue en producción en México, tejido de palma, que se usa, digamos, al inicio para proteger de la lluvia. Y se llama también capocillo o capote de plumas. Entonces, hay todo este aspecto de palma, pluma, lluvia, que también lo conectamos con esta idea de Azul Jacinto Marino. La idea del perspectivismo y de las perspectivas múltiples y de la descolonización del pensamiento de lo que habla Eduardo Viveros de Castro son esenciales en nuestro trabajo, pero no solo en el trabajo, sino que en la manera de cómo uno ya comienza a relacionarse con contextos que van más allá del contexto artístico, sino que cómo te relacionas en general con todo lo que te circunda. ¿Por qué viene de la antropología crítica? Podemos decir que nosotros, de alguna manera, también nuestro trabajo viene de la antropología crítica, pero jamás explícitamente. Estamos lejos de ilustrar conceptos de antropología crítica. En ese estudio para un tapete berber de Ben Uraín, hay unos signos que nosotros mismos les pusimos ahí adentro que si es que les pones en una secuencia particular, van a formar dos palabras, que es tamtruit tamkunt. El tamtruit tamkunt es una aproximación de la traducción del anarquismo mágico a la lengua berber, a la mazic. No hay maquetas, digamos, de esta alfombra. Cuando las personas las tejen, es toda una proyección mental. Y no hay un despliegue de la alfombra que permite ver lo que tú estás haciendo. Tú tienes una visión de 50 centímetros de la alfombra, el resto está doblado. Ahí es donde es interesante de ver cómo el azar de una escuela de tejido viene siendo, o sea, en donde se produce el encuentro con esta idea del cambio de perspectivas que conlleva el anarquismo mágico. Que también tiene mucho que ver con el azar, porque nunca una experiencia, digamos, psicotrópica, que es la que te permite entrar en otra perspectiva, va a ser la misma, ni tanto para uno, ni para cualquiera de nosotros. Gracias por ver el video.